Muchas gracias, señor Presidente. A ver, un comentario sobre la posición del polo democrático alternativo con respecto al proceso de paz que está empezando. Hemos dicho que para el polo este es un tema, digamos, relativamente fácil de definir, señor Presidente. Porque cuando el polo democrático alternativo se constituye como el proyecto de unidad de la izquierda democrática de Colombia, duramos un año discutiendo hasta que elaboramos un programa que fue el que nos unió. Ese programa lo hemos llamado el ideario de unidad. Y por supuesto el tema de la violencia en Colombia fue objeto de análisis y fue objeto de los acuerdos que hicimos. Y es bueno que los colombianos sepan que el acuerdo fundacional del polo sobre el tema de la violencia consagra dos grandes tesis, digamos. Tenemos dos caras de una misma moneda muy importantes las dos. La primera, que con todas las letras, quien quiera puede encontrar el acuerdo en internet y leerlo, dice nuestro rechazo a la lucha armada como manera de resolver o tramitar las diferencias económicas, sociales y políticas entre los colombianos. Nuestra condena en particular al secuestro, a la extorsión, al atentado personal, a cualquier acto de terror, eso quedó perfectamente establecido en el programa, repito, de Constitución del Polo Democrático Alternativo. En el caso mío yo provengo de un sector además que esa ha sido su posición histórica, es lo que hemos dicho desde siempre. Nunca le hemos declarado la guerra a nadie. Muy pocos, por cierto, venían de la guerrilla, pero ya se habían reintegrado a la vida civil y habían cumplido. Entonces, digamos que este fue el primer aspecto del acuerdo. El segundo aspecto del acuerdo, que es el que, digamos, más si se quiere, nos cae como anillo al dedo de esta situación, señor presidente, es que también dijimos con todas las letras que el Polo Democrático Alternativo era partidario de una solución política del conflicto armado. O sea que, digamos, para nosotros esa es una tesis fundacional que no tenemos que hacer reuniones para ver qué opinamos ni cosas de este corte, porque siempre hemos creído que el ideal en Colombia, ante el hecho evidente de que tras medio siglo de violencia, el problema de la violencia no se resuelve, pues pensamos que ensayar, resolverlo mediante las conversaciones y el diálogo es lo que pensamos nosotros, puede ser no solo menos doloroso, sino más conducente a encontrar la paz, que es finalmente lo que queremos. Nosotros creemos que el Estado debe recuperar el monopolio sobre las armas, monopolio que nunca se debió haber perdido, en el caso de la República de Colombia. Ahora, yo también entiendo que aquí hay aprehensiones, hay temores, hay dudas, hay rabias, hay frustraciones, porque por ejemplo, cosas como lo del Caguán, pues dejaron un sabor por completo amargo en todos los colombianos, porque el fracaso fue evidente, varios años de conversaciones y al final no se llegó a nada. Sin embargo, nosotros creemos que un fracaso como esos tampoco debe conducir a que se niegue a abrir esa puerta y tramitar esa posibilidad. En ese sentido, entonces, para concluir y no hacerme más largo, señor presidente, el polo democrático alternativo le desea la mejor de las suertes a ese intento que se empieza a hacer. No seremos obstáculo en el trámite de esos acuerdos, que ojalá se llegue a ellos. Les hacemos votos porque las cosas terminan bien, porque además también digamos esto con claridad, si eso termina bien y eso conduce a que el Estado recupere el monopolio sobre las armas, por lo menos con respecto al alfar, pues eso sería una cosa que sin duda sería positiva para todos los colombianos, esa es una necesidad de este país. Entonces, no agrego más cosas que podría agregar y por el camino pues iremos emitiendo nuevas opiniones en la medida en que las cosas se vayan moviendo, pero insistimos, ojalá eso termine bien, hacemos votos, sí, para que las partes encuentren una manera sensata de acordarse y, repito, llevarnos a la situación en que se alcance la paz, que en ese sentido la interpretamos como un problema de que el Estado recupere el monopolio sobre las armas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.